Giran, Caguazú, frente a la pool Caguazú, frente a la pool Están disparando Están disparando Estaba como un camino a venir el trabajo Y ponerle que... Ponerle a 300 metros más o menos a llegar a mi destino desde la parada Que está acá, sobre la paja Me hacen la parada, yo como cliente normal Le alzo a los tres Después nos vamos, entramos, me dicen que les iba a hacer Fernando Nos vamos a hacer Fernando y ahí Me encañonan y me dicen para que Que en todo momento va con ellos Y que no quiere, no quiere, intente hacer nada Porque me van a meter Y yo prácticamente decidí nomás Lo que me dijeron Julián, estaban entre tres Y al momento en que bajan a hacer este primer asalto En la primera estación del servicio, uno quedó a tu lado ¿Qué fue lo que pasó? No señor, los tres se bajó, los tres a rápido Y me dijeron que ni me mueva porque intentaron moverme Y yo solamente que seguí como me dijeron Ahí no pensaste en huir, en pedir ayuda Nada con el tema que tienen un arma ahí Obviamente yo también voy a arriesgar ahí Yo solamente hice como me decían nada más ¿Pero quedaste solo en tu taxi en ese momento? Solo señor, señor Así no ¿No había cerca algún playero en quien pueda pedir el auxilio, correr? Digo porque ahora la gente va a tener la duda de si vos realmente actuaste en complicidad con ellos O sos también víctima Yo solamente soy víctima señor Yo no tengo nada que ver en eso Hasta inclusive al playero de la compase yo le dije bien Le expliqué que yo no tengo nada que ver a mí Y en el segundo asalto en Villeta ocurrió lo mismo Sí, así no Yo le dije al playero Ahí el tipo se quedó atrás mío Y al playero le dije a mí yo no tengo nada que ver Le expliqué bien En el segundo asalto ya no te quedaste solo No, no señor Se quedó uno atrás El taxi es tuyo, Julián No señor, yo soy chofer